De Alemania, que me los encuentro en todos los bailes de Puerto Rico, en Nueva York. Esa gente representa a Alemania, a lo que a baile se refiere. Siempre gozando, ¿ok? Un saludo, muy cariñoso. Un saludo, muy cariñoso. Lo único que te digo es que tengas un buen corazón. Por eso cuando te veo burlándote frente a frente, aunque te llame el deseo, la mente de repente. Y siento como se encona dentro de mis debates, mi alma diciendo perdona y el corazón que te mate. Mejor te enloquecigas, no vaya a ser que fracase. Ya no tus mentiras, mejor te dejo que pases, hasta que de mi alma se torne la impresión que me dejaste. Con este amor que sembraste, son caprichos de una suerte. Y campas de la pasión, contra tiempos del destino, son cuestiones de opinión. Nada que viva conmigo, se encuentran cosas de amor. Lo único que me pido es que tengas un buen corazón. Quienes que un buen corazón tienes. Quienes que un buen corazón tienes. Estoy buscando una que me viva y que me viva y que me entienda. Así que tienes que ser. Quienes que un buen corazón tienes. Quienes que me quiera. Pongo mi amor que sea sincero. La mide Dusail. Lo único que me quedas es el ayer. Quienes queme. Quienes que me quiera. Do nueve consejos. Tu dices que te querías. Y de echarte mujería. Todo te salió al revés. Quienes que me queras. Óyeme, esto es salsa, qué sabrosa y mi amor y la tú lo tienes Tiene un buen corazón, tener Para que bailen rico, rico y sabrosito, con la particulera como Twen'l Tiene un buen corazón, tener Siéntate ahí mamá, siéntate ahí para que veas al nene Tiene un buen corazón, tener No muere, 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 no muere. Un buen corazón, mene. Uno sabe que la salsa hace que el tiempo se pierde. Un buen corazón, mene. Eso. Cuéntame. Sigue, sigue, sigue. Un buen corazón, mene. Tú dices que me quieren que si no pueden ser calla y a mí me pasa lo mismo que a usted. Un buen corazón, mene. Hay que tener el fronte, 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 el que tiene que aprender. Un buen corazón, mene. Sé que me quieren si no puede ser calla y a mí me pasa lo mismo que a usted. Un buen corazón, mene. Y en Colombia la tiene. Un buen corazón, mene. Ese llama tiene que se entretiene. Tú tienes que estar pendiente de suerte. Un buen corazón, mene. Adiós mujer, solito yo, solito yo, solito yo me quedaré Un buen corazón, un buen corazón Gracias por ver el video